En un animal me voy a convertir, muchos pueden ser, uno voy a elegir. En un animal me voy a transformar, y como él yo voy a hablar. Yo soy el león, me gusta rugir, si hago una pregunta, el gato me contesta. En un animal me voy a convertir, muchos pueden ser, uno voy a elegir. En un animal me voy a transformar, y como él yo voy a hablar. Yo soy el rato, me gusta maullar, si hago una pregunta, el caballo me contesta. En un animal me voy a convertir, muchos pueden ser, uno voy a elegir. En un animal me voy a transformar, y como él yo voy a hablar. Yo soy el caballo, me gusta relinchar, si hago una pregunta, el perro me contesta. En un animal me voy a convertir, muchos pueden ser, uno voy a elegir. En un animal me voy a transformar, y como él yo voy a hablar. Yo soy el perro, me gusta ladrar, si hago una pregunta, el león me contesta. En muchos animales yo me convertí, como ellos hablen, su sonido aprendí. Ahora todos juntos quieren conversar. ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Pero!